Ese le ha hecho un fan rápido, se va a quitar la maíz ¡Pasa GenC, Renovad! ¡Pasa GenC, Renovad! ¡Motanque, Motanque! ¡Gene si Renovad la maíz! ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡User, join your channel! ¡Venga todos aquí rápido a... ¡Renova la puerta, la puerta! ¡Ya! 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 ¡Venga todo aquí al ajedrez rápido! ¡Ajedrez, ajedrez, ajedrez! Ajedrez... Mira, va a combo... Mira, va a un combo de las tres Mira, para, para. Stop combo... ¡Coco, combo de tres! ¡Como de tres va! ¡Para, va! Una, dos, tres ¡User, join your channel! ¡I مend Orena, comprehend! ¡Renova igual, Redmi CONBOL하게! ¡Renova igual! Y!, ¡No hay para como saber el combo! Mira, páren, mira. Va a combo SD. Mira, para! ¡Para! Va a combo SD... ¡Uuuu! ¡Upete! ¡No lo saques pK! Va a combo ese de las tres, va! ¡Un, dos, tres! ¡Renova igual! stop combo 1,2,3 3 perdae perdae hay que inventar renaud no estan los 18 aqui todo esta los 18 en el channel invoker trae un maker abajo muete ven 3 un 2 3 no rena no me igual a la puerta no 2 reunidos ¿Cuándo pasa? Ah pues no puedo pasar por esa guarda Defensa Dale que alguien la re... Tiene su pred... ¡No! ¡Renueva! ¡Siga jugo, siga! ¿Dónde? ¿Dónde? Coricent Voy a la mano a María Norte ¡No! Off, off, off Sorry, sorry Coricent, espuma a tu pucha en la derecha Espuma a tu pucha en la derecha Se quito ¡Ahí está! Cierra la puerta, cierra la puerta Mata Giga Tega, Giga Tega Mata Giga Tega, Giga Tega Mata Giga Tega, Giga Tega Errenueva la puerta Errenueva la puerta y mata Giga Tega ¿Por qué? Giga Tega, Giga Tega Sigue pegando ustedes, sigue la matando Sigue la matando Vuelvan que se murió nada más Vayan rápido, sigue pegando Giga Tega Sigue pegando Giga Tega Vuelvan los Maker Se murió Sorte El de la ventana no tiene Utamo El de la ventana no tiene Utamo El de la ventana no tiene Utamo ¡NATOSI! Renueva la puerta El de la ventana del sur Mata Sorte el Morty, lo mataron Mata Sorte el Morty Mata Sorte el Morty Tengovation, mata Sorte el Morty RENOME Y Mata Sorte el Morty RENOME Bueno, ahí va igual Que su muero vuelvan, nada m jack Agarren vision, agarren vision de la derecha no están pegando los censores matenme retoma la puerta vas a carrer cambia de maker la puerta la puerta matenme tanque tanque deja la cierre pégale se los desmortis sigue le pegando se los desmortis por que no pasa sigue pegando sigue pegando mira 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 pégale se los desmortis por que no renon la maya igual yo les digo sigue le pegando se los desmortis vuelva uy pasa un pelotante ya no tengo ese desmortis sigue le pegando se los desmortis lo esta poteando fenix lo esta poteando lo esta poteando el desmortis ya se los desmortis eh bueno están los 24 aquí el desmortis tengo frag no tengo frag 2 3 1 1 2 3 1 3 2 3 ¡Hoté her והeremos una, schools! ¡Hoté her Ahhved,... ¿Qué pasa vale. ¡Hoté her! ¡Hoté herá! ¡Hoté herá!! ¡Hoté herá mechar 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 mechar! Si o yo mechar mechar mechar. ¿É? ¿Es la mechar? ¿Hoté herá? Ya … Bueno 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 la… ¡ate perла con meditation ill meghar ¿ что teーん! ¡No mechar nokeepero! ¡ padahea þaSON! ¡Pumri en ella! ¿ 행as antes? ¿Puedo ir luego? Pau, Terry, ¡puedo ir al respecto! ¡Pau, Terry, ¡puedo ir al respecto! ¡Pau, ahí ya! ¡Pau, por ahí ya! ¡Var exceptions, ¡vá averages! Emilia No puede darlo, enviado. Dight den y ha poquito Ayol Je aprobando Es muy peers . . . . . . . ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, no sé! ¡Era ayer ayer ayer! ¡Era ayer! ¡Ah, me ha dicho que hay! ¿No se puede hacer de baile de bote? ¡No! ¡No me ha de baile de baile de baile! ¿Pokey edge... ¿Qué está pasando? ¿Pareza de baile de baile de baile? ¡De duelo! este ruso no es no mas Eso no es mucho ¡Hasme mal!!! ¿Dónde está? ¡Ah Milwaukee! ¡Estoy脾�! Vale a misau Mirno coule el值端 ¡Queén her auch! ¡Mira! Just uns darles. ¡Losa la lever! Me pega dentro Me pegara ¿Hero de has llegado un golpea escolone? Combo nada нихada para ser No se calme Fue ta la vector ¡Cue planos! ¡Bien! Suley... Vamos a llegar a un cambio Pensa en un 90 Pensa en un cambio Ya lo para dice Ya lo para dice Ya lo para dice Reina Valawau Se puede pasar por la izquierda aquí Passa por la izquierda Onde estoy aquí en Galo Coloca la hardcora aquí Coloca la hardcora allí donde estaba Aquí, para no escapar Entra ali, rápido. Bota a mano de fora. Bota a mãozinha aí. Bota a mãozinha vermelha, Brisa. Dá a mãozinha vermelha, é a mãozinha KKV. Entra na MW. Mas de qual atrás de você, Otavinho? Entra a Brisa ou passa a ele? Brisa para a direita. Brisa? Não, não, não. Meu Deus, cara. Mata esse Fire Elemental rápido. Mata o Fire Elemental da tua direita. Puxa ela, puxa ela, puxa ela. Entendi, entendi. Puxa ela, puxa ela. Puxa ela, anda para a direita, Brisa. Brisa, anda para a direita. Brisa, uma na direita. Calma, ela vai passar para baixo. Ganha aqui a MW, um Maker aqui na MW, porfa. Rápido, eu tenho lá. Estão dando para a direita. Brisa, só para não perder. Brisa ganha. Renovar lá, uau. Renovar lá, uau. Eu só ataquei uma. Pega aí, pega aí. 1, 2, 3. Segura, segura essa merda. Tá na teia. Regbula Rila deve afrontar a direita. É Ja. ¡AHADY! ya 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 ya! ¡¿Ayy, nella puesta la entrada! $$! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ rápidutschaft今日は nobsbos y estuas!! ¡des знаxas se trao! ¡¡¡¡¡¿ya bien!? ¡시�ира que nos acompaña es ¡ units de combo sonモ! ¡goda que puedas salir de la mano au the way!